Pedía la amnistía. Queremos que haya una amnistía. Pide un referéndum de autodeterminación. La amnistía es inevitable, como os harán el financiamiento singular y el referéndum. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y no habrá. Diciendo hoy la amnistía en Cataluña. Gracias, alcalde. Gracias también a los vecinos y vecinas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí. Y a la ministra. Bueno. Buenas noches, España. Y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya hemos escuchado a Pedro Sánchez. La estrategia de Pedro Sánchez es la siguiente. Pedro Sánchez niega que va a hacer una cosa. Los independentistas dicen que Pedro Sánchez va a hacer esa cosa. Y posteriormente Pedro Sánchez hace esa cosa. Lo hemos visto con los indultos. Lo hemos visto con la amnistía. Y ahora lo vamos a ver con el referéndum. En definitiva, Pedro Sánchez, que se está comportando como un auténtico sátrapa en todos los sentidos, un tipo, un autócata de manual, está intentando de mil y una formas, intentando mantenerse en el poder. Pero es difícil mantenerse en el poder cuando tienes unos socios que te quieren dar un golpe de Estado, cuando tienes otros socios que quieren un referéndum de independencia y cuando tienes a otros socios que directamente son prófugos de la justicia. Y mientras tanto no hay presupuestos. Mientras tanto se está enterrado en esa ley de amnistía. Mientras tanto estamos en el mayor caso de corrupción de la historia de España. Que hay que decirlo. Que no es el caso Coldo. Que no es el caso PSOE. Que es el caso Begoña Gómez. El caso Begoña Gómez. Esta señorita que amenaza a los periódicos por contar verdades. Y ahora sale el Partido Socialista que es que... ¡Ay, qué de bulos! ¿Qué de bulos? O sea, ¿son bulos las cartas de recomendación de la señora Begoña Gómez? ¿Son bulos? Es un bulo que Begoña Gómez utilizó... Atención. Se hace un ok diario 60.000 euros para una página web en la cual ella utilizaba esa página web para captar clientes y recursos. Atención. 60.000 euros para hacer una página web. Que luego la utiliza en su beneficio propio. Y dicen que es un bulo. Son bulos los contratos que han recibido sus socios y amigos. Por ejemplo, como el señor Barrabés. Ese que le montó la cátedra. Ese que posteriormente formaba parte del castro de la cátedra. Y que por arte de vivirloque, gracias a una carta mágica, le dan más de 15 millones en contratos. Es increíble esto, amigos. Por eso, por eso, amigos, ya hay una denuncia entre la Fiscalía Europea contra Begoña Gómez. Hay otra querella por Begoña Gómez por dirigir un máster sin titulación universitaria. Pero es que va a haber muchísimas más querellas. Por eso cuando el señor Fijó duda, va a ir Begoña Gómez y depende de Sánchez. No, no, no depende de Sánchez. Depende de ti que vaya Begoña Gómez. Y los españoles, si los españoles, por respeto a los españoles, Begoña Gómez tiene que estar en esa comisión de investigación. No es cuestión de que lo que diga Sánchez y Sánchez se va a ir de viaje y te va a dejar aquí medio abandonado. En definitiva, hoy, Atención Vox proponía que hubiera una querella contra Begoña Gómez, Atención, por apropiación de fondos públicos, después del conocimiento de que se utilizaran 60.000 euros de la Complutense para hacer una página web en la que Begoña Gómez lo utilizaba para obtener recursos para ella misma. Vamos a escucharlo. Atención Vox sí va a solicitar la comparecencia de la mujer del presidente Sánchez, de Begoña Gómez, en el Congreso y en el Senado para dar explicaciones sobre su posible vinculación en la trama de corrupción del Partido Socialista durante la pandemia. Las informaciones publicadas en los últimos días son de una altísima gravedad y por eso consideramos necesario que se dé explicaciones. Se le han pedido las explicaciones en el Congreso, en sesiones de control y en otros muchos momentos al presidente y se niega a darlas, a dar las explicaciones oportunas y consideramos que tiene que darlas. Si no las da por un lado, tendrá que darlas, tendrá que darlas por el otro. Nosotros consideramos, y así lo ha dicho el Comité de Acción Política, que no tiene ninguna justificación que la mujer de un presidente del gobierno mediara para la justificación de contratos públicos millonarios, porque podría suponer que es un presunto, desde luego, tráfico de influencias. Ya tenemos apropiación de fondos públicos para uso propio, presunto delito de tráfico de influencias y mientras tanto, Pedro Sánchez, pues no se preocupen. Si ya ha sacado el franco modí, si ya se le ha acabado el chollo de meterse con Ayuso y ha salido escaldado, pues ahora un nuevo viaje, y ahora un nuevo viaje. Atención, Pedro Sánchez, el político más apastado del planeta, el político que ningún líder serio del planeta quiere ver, va a hacer una gira internacional para pedir que Palestina sea un Estado. Atención, tiene el país, he hecho unos zorros, tiene a la parienta directamente la diana por un presunto caso de corrupción, tiene el partido metido en el mayor caso de corrupción de la historia de España, porque hay que decirlo, esto no se organiza desde un ministerio, no, no, esto solo se organiza desde un partido y desde la Secretaría de Organización, presuntamente. Y ahora sale con que va a luchar para que Palestina sea, venga, váyase usted al guano, señor Sánchez, váyase esté al guano. Vamos a escuchar a este despojo político que es la portavoz Alegría, pues casi anunciándolo con una solemnidad increíble, como si llegara Mr. Marshall, ¿se acuerda de la película? Pues más o menos así. Permítanme que les haga un anuncio de especial relevancia. Esta misma semana, el presidente del Gobierno inicia una serie de viajes, encuentros y contactos con líderes europeos, con líderes internacionales, para compartir su preocupación por la situación de Gaza y la necesidad de impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado. Saben todos ustedes que el presidente del Gobierno ha venido impulsando este asunto en el Consejo Europeo desde el pasado mes de octubre del año anterior y también el pasado 22 de marzo firmó una declaración conjunta con otros tres primeros ministros en los que se comprometen a reconocer a Palestina como Estado. Además, la semana pasada, el presidente del Gobierno viajó a Jordania, árabe a Saudí y a Catar para tratar este asunto con actores claves del mundo árabe y explorar así. Pero esta mujer, miren hasta en gol a la voz, va a hacer un viaje con líderes importantes para hablar la situación de Gaza. Pero qué pinta este tipo, hablando de Gaza, del Estado de Palestina, cuando está de rodillas ante una narcodictadura como la de Marruecos, cuando tiene a un país occidental de rodillas ante una narcodictadura como Marruecos, ¿ustedes creen que va a hacerle algún caso a alguien cuando estamos de rodillas ante el cártel de Puebla, ante el cártel de Venezuela? ¿Pero ustedes creen que a este tipo le respeta alguien cuando está en el poder porque un prófugo le ha votado? Y vienen ahora que se va a reunir. Bello usted, como hemos dicho, por donde ha venido. Y amigos, atención, que a Sánchez de nuevo, de nuevo, otra espada de Namocles. Tiene a todo el mundo en rebelión. ¿Se acuerda de lo que decía él de qué depende la fiscalía? Pues eso, la de fiscalía dependía de él. Pero ojo, que al fiscal general del Estado, el Consejo de Fiscales, se le ha revuelto haciendo un informe contra la amnistía. Lo que le faltaba. Los fiscales en contra. El Poder Judicial en contra. Europa en contra. Toda España en contra de la amnistía. Amigos, y mientras tanto Sánchez, se da una vuelta para buscar apoyos, para ver si soluciona el tema de Gaza, que lleva ya 60 años y viene iluminado a solucionarlo. Vamos a escuchar esta rebelión de los fiscales, amigos, que es un duro golpe contra Pedro Sánchez. Y algunos de ustedes dicen, cuando hablábamos de estocada contra Sánchez, a veces, para matar a un toro, hay que darle varias estocadas. Y varios descabellos. Porque quien los da, pues no suele hacerlo bien. Si le hubieran dado una estocada hasta la bola, el 23J, pues no tendríamos este problema. Vamos a escucharlo. La mayoría del Consejo Fiscal, compuesta por los vocales electivos de la Asociación de Fiscales, se ha opuesto a la decisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de negarse en dos ocasiones a que el órgano del Ministerio Público envíe el informe al Senado sobre la ley de amnistía, por lo que han redactado su propio borrador contrario a la posición que pretende perdonar, una década del proceso, en el que avisa que la norma es inconstitucional porque vulnera la separación de poderes. La mayoría expresa en un comunicado que no pueden compartir los argumentos expuestos por el Fiscal General del Estado en las comunicaciones remitidas al presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril. Los firmantes afean al jefe del Ministerio Público que no atendiera a la petición del Senado y que no avisara de ello al Consejo Fiscal durante semanas. Según precisan los vocales, al enterarse pidieron que se diera curso a la petición, que se designara a un ponente y se elaborara y aprobara un informe relativo a la ley de amnistía. En el texto los vocales sostienen que la norma es inconstitucional al entenderse que supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho. Pues ahí está el Consejo Fiscal diciendo lo que dice cualquier jurista con dos dedos de frente y medianamente honrado. Que la amnistía es un asalto al Estado de Derecho, a la división de poderes y que no cabe en nuestro régimen jurídico. Eso lo sabía Sánchez antes del 23J, pero bueno, con Sánchez da lo mismo. Todo está en venta, todo está en venta, si es para él mantenerse en el poder. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa contra el eje del mal, pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Alvise Pérez. Junto a Alvise Pérez también estará en el programa de hoy a Sid Timmerman, al que se le une desde Barcelona nuestro querido Sergi Fidalgo. También estará Antonio Muro. Nuestro informático de cabecera, el señor Gabriel Araujo. Junto a Fran Trejo. Y nuestro querido David Gómez, en un programa, amigos, que todos ustedes no se pueden perder. Y como siempre digo, como siempre digo, hoy más que nunca, más resistencia. Más resistencia. Los que están viendo el mundo al rojo son más resistencia que nunca. Por esa relación, amigos, porque nos están viendo cuando se está emitiendo ese partido de Real Madrid. Por cierto, va ganando 2-1, para aquellos que lo sepan. Y iremos informándoles. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, que se pueden bajar en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Y si no tienen un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles, como siempre, también nos pueden ver en Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Y ya lo saben, desde el 1 de marzo, nos pueden ver a través de las cableras en toda América, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, por medio de TV Libertad, nuestra televisión hermana. Recordarles, redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo para Mari Carmen y para esos guerreros que nos siguen día y noche sin descanso. Y también nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que hay en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque lo hemos dicho, nuevas informaciones acorralan a la mujer de Pedro Sánchez. Se está cada día más estrechando el cerco. Hemos pasado de Bego la Conseguidora a las cartas de recomendación y ahora ya a utilizar fondos públicos para hacer negocio. Y nos referimos a lo que hemos dicho antes, que es la famosa dinero de la Complutense para esa página web en la que ella utilizaba para obtener recursos propios. Pero en todo esto, que cada día sale más, hemos visto como participado, se reunía en medio de un rescate del Estado con Air Europa. Veíamos cómo hacía un máster en el cual tenían que ir, como decía el señor de Quintos, pues ejecutivos de tercera, de grandes empresas, para que luego esas empresas pues engrasaran la maquinaria de los contratos con el Gobierno de España. Y ahora, amigos, que todavía se está pensando el señor Fijode, que vaya al Senado o no declarar, yo les voy a dar una exclusiva. Y a ver si se enteran los señores del Partido Popular. Porque lo que tendrían que hacer, lo que tendrían que hacer después de ver que esos contratos a la UTE del señor Barrabés, socio y amigo de la Segoña, Begoña Gómez, fueron adjudicados después que se enfrentaran a grandes empresas tecnológicas, una UTE que se dedica principalmente a hacer ropa y que en ese procedimiento de contratación se hablara que el 60% de los puntos se hacían por datos objetivos y el 40% por datos subjetivos, yo lo que haría a esos componentes de la mesa de contratación llevarlos a declarar y que nos expliquen cómo les daban los 10 puntos o casi los 10 puntos de excelencia en todos los contratos gracias, por supuesto, o presuntamente a la carta de la señora Begoña Gómez por datos subjetivos. Cómo subjetivamente a usted le viene una multinacional con una experiencia brutal que le está dando mejor precio y dice no, es que lo que cumple la excelencia que supone el 40% de la votación pues es que esta empresa pues básicamente se inventa en un rollo patatero pero básicamente presuntamente hablando es que hay una carta de la señora Begoña Gómez que apoya a esa UTE. Si eso es así, si eso es así, si esa aportación o ese 40% que votaron la mesa de contratación para darle para darle luego los contratos a la UTE de Begoña Gómez, si eso es así, lo que tendrá que hacer el Partido Popular es a los miembros, a esos funcionarios llevarlos a la Comisión de Senado y empezar a interrogarlos y decirles oiga, usted subjetivamente ¿por qué cree que la empresa de Barrabés es mejor que esta otra empresa que es muchísimo más potente, que tiene muchísima más experiencia y además le ha dado un precio mejor? y que esos funcionarios respondan porque a lo mejor esos funcionarios han cometido un delito de presunta prevaricación y que digan a los funcionarios si es que era porque subjetivamente ellos lo veían así o porque alguien de arriba le dijo oye, que hay que ayudar a Barrabés. Claro, es que ahí está la clave de todo, amigos y ponemos exclusiva ¿por qué? porque esto es exclusivo y mañana saldrá a un medio de comunicación. Por cierto, ayer salió el señor Marco de Quinto adelantó que los móviles de Coldo y Aldama todavía la policía no se los ha descargado y hoy pues ha salido esa noticia en un medio de comunicación, amigo, por lo menos que nos cite. También salió aquí la señora Arancha Cabello habló de cómo se tramitó ese contrato y también sale al día siguiente. Por eso, como sé que nos ven y al día siguiente saldrán varios medios aunque no nos citen diciendo o contando esta historia pues señores del Partido Popular a todos esos miembros de la mesa de contratación tienen que llevarles a declarar y que canten que canten la traviata ¿por qué? porque a esos serán la coartada del gobierno de Pedro Sánchez cuando a Pedro Sánchez le digan oiga usted supuestamente su mujer ha hecho tráfico de influencias y dirán no, 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 no ¿cómo se atreve? nosotros no hemos hecho tráfico de influencias hemos cumplido escrupulosamente lo que marca la ley la ley dice que hay una del contrato para la nota tiene un 60% que es de hechos subjetivos y un 40% subjetivos y hemos aplicado la ley y son funcionarios independientes claro por eso hay que ir directamente al núcleo del problema a esos funcionarios amigos a esos funcionarios que le dieron esos tres contratos con procedimientos de contratación similares y que se hizo gracias a esos conceptos subjetivos que ellos hablaban porque el 40% de la valoración ahí fue donde ganaron las Utes de Barrabés por los conceptos subjetivos en conclusión amigos esas Utes hubieran ganado si presuntamente esos funcionarios no hubieran visto la carta de Begoña Gómez y algo más pues ya le digo yo que no que un funcionario normal normal no hubiera dado esa puntuación porque lógicamente una empresa sin experiencia infinitamente más pequeña y con un precio mayor pues subjetivamente no creo que gane una empresa que se dedica a hacer ropa no creo que gane a grandes empresas tecnológicas en definitiva amigos ahí está la clave ahí está la clave y la clave es ir a por la mesa de contratación si quieren si quieren cazarlos la mesa de contratación convóquelos que la denuncia vaya también hacia esa mesa de contratación y ya verán como algún funcionario directamente va a cantar va a cantar y le va a decir oiga es que a mí me dijeron que hiciera esto y ya lo tienen cogido ya no podrán reguardarse en que se hizo un procedimiento ejemplar por funcionarios ejemplares no aquí ya sería presuntamente que se ha hecho un procedimiento no ejemplar por funcionarios no ejemplares que fueron condicionados por una mano desde arriba y eso en mi pueblo se llama tráfico de qué de influencias y recuerden que no les engañen que no que no les engañen que no les engañen estos del tráfico de influencias porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Amigos vamos a continuar porque son muchas las noticias que tenemos que contar un día tan especial como hoy donde cada día salen más pruebas sobre el caso Begoña Gómez esto es un estercolero dicen que el diablo es puerco pues amigos hay algunos que son puercos no puercos a la décima potencia porque se retozan entre la corrupción como chancho en poza en definitiva hoy el tribunal constitucional amigos pues ha suspendido dice la noticia el constitucional suspende la iniciativa del parlamento catalán para declarar la independencia bueno ahí tenemos al conde pumpido parece que hace pero no hace digo que parece que hace a favor de España pero no hace lo que hace es en contra de España tenemos al otro lado de sky a nuestro querido Antonio Muro buenas noches ¿cómo está usted? hola muy buenas noches estoy entusiasmado sobre cómo van las cosas en el tema de Goña Gómez nos vamos a divertir mucho todavía esto yo como y lo que falta por venir y lo que falta por venir para los aficionados al cine que recuerden la película el padrino y que Luca Brasi era el sicario de Don Corleone ¿tú qué piensas que diría alguien que recibe una carta de Luca Brasi sobre lo que tiene que hacer? claro, claro imagínese el panadero controlado que controla la mafia que recibe esa carta pues le va a dar a usted lo que tenga que darle pues evidentemente eso es pero tenemos hoy que el Constitucional ha suspendido la iniciativa del Parlamento Catalán para declarar la independencia ¿qué opina usted de esto? bueno yo creo que es un juego de trileros seguimos en el juego de trileros los independentistas admiten una iniciativa popular impulsada por ellos mismos o asociaciones cercanas para meter presión al gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez utiliza el tema como cartel electoral ¿por qué? pues porque esta iniciativa fue aprobada por la mesa de la Cámara del Parlamento de Cataluña hace un mes a principio de febrero y es el 26 de marzo cuando el gobierno español decide presentar esta paralización este recurso al Tribunal Constitucional para que paralice esta iniciativa popular yo creo que no va a ninguna parte es decir era una herramienta un fuego de artificio por parte de los independentistas que sabía que no les iban a dejar tramitar en estos momentos ningún tipo de iniciativa parecida habida cuenta de que lo están consiguiendo por la vía de la negociación en vísperas de las elecciones y por parte del gobierno bueno pues una una declaración esta vez institucional más a que no van a permitir la declaración de independencia ya lo veremos porque ya estamos todos de acuerdo o casi todos en que este gobierno no hay que creerse absolutamente nada y si no si verdaderamente hubiera sido sincero en su planteamiento inmediatamente que el Parlamento de Cataluña aprobó esta iniciativa el gobierno se hubiera lanzado a bloquearla eso por una parte por otra parte es caer o en lo mismo que ellos denunciaban lo cual ya no nos extraña porque si hablaban de la judicialización de la política pues ellos mismos lo han hecho con lo cual evidentemente es válido cuando lo que está en juego es el futuro de España pero insisto yo creo que esto no pasa de ser fuegos de artificio entre los independentistas y el propio gobierno ¿y qué opina usted de esta noticia que dice los seis vocales del Consejo Fiscal se rebelan contra García Ortiz y elaboran un informe contra la amnistía? Bueno yo creo que es una vergüenza esto es una auténtica rebelión más una más contra Sánchez pero es que lo de la fiscalía y quién controla la fiscalía es algo ya es decir tan clamoroso que verdaderamente no debería extrañar a nadie que vamos en un tobogán descendente a Venezuela o parecido es decir recordemos que este fiscal ya fue digamos reprendido por el Tribunal Supremo en varias ocasiones y además se le acusó o se dijo que era desviación de poder cuando el nombramiento de la fiscal general Dolores Delgado y él la quiso nombrar la fiscalía por su parte pero fue acusado de desviación de poder por el propio Tribunal Supremo recientemente se le ha vuelto otra vez a poner en tela de juicio por esconder un informe en la investigación del caso Estampa el Consejo Fiscal le había pedido reiteradamente sobre todo a la Asociación de Fiscales la protección sobre los fiscales del Supremo de la cual él pasó olímpicamente y en esta ocasión pues es evidente que si su contestación al Senado por segunda vez le hicieron una propuesta en enero para que se pronunciara sobre la ley de amnistía no quiso hacerlo se excusó en tecnicismos le ha vuelto otra vez a pedir el Senado que haga un informe sobre la ley de amnistía y esta vez ha sido peor porque esta vez le ha ocultado al Consejo Fiscal que el Senado le estaba pidiendo al Consejo Fiscal no al Fiscal General del Estado es decir la petición del Senado fue al Consejo Fiscal y el Fiscal General se cayó es decir el Consejo Fiscal se ha tenido que enterar a través de la prensa de que había una nueva petición del Senado y es evidente que la mayoría de ese Consejo Fiscal que lo forman miembros de la Asociación de Fiscales pues evidentemente ha estallado en rebeldía ha hecho un borrador en el que bueno reitera todos los argumentos que ya conocemos se va contra la separación de poderes contra el Estado de Derecho es claramente anticonstitucional 160 páginas de argumentos el borrador de la Asociación de Fiscales y ha exigido que se plantee en el próximo Consejo Fiscal del 25 de abril es decir es una rebelión abierta contra digamos una forma de maniobrarse ya desde la Fiscalía General no solo ya los nombramientos en donde se beneficia reiteradamente a la Unión Progresista donde se saltan los escalafones en los nombramientos y el peso del 13 pasa al primero el 24 pasa al primero es decir sino que ya es un ocultamiento al propio Consejo Fiscal de las iniciativas del Senado que no no puede pasarse de alto no deben ser consentidas el propio Consejo Fiscal en el borrador la Asociación de Fiscales que es la mayoría de ese Consejo Fiscal por lo que es de suponer que se aprobara ese borrador dicen que el hecho que es el argumento del Fiscal General de que no esté previsto explícitamente el pronunciamiento del Consejo Fiscal en las proposiciones de ley no evita que pueda pronunciarse en casos como este en fin para unas cosas cuando las cosas están escritas les vale y para luego se refugian cuando no están escritas es un nuevo escándalo en el interior de la Fiscalía ese escándalo que empezó el día que desgraciadamente en una comparecencia en un medio de comunicación en Radio Nacional el presidente del gobierno Pedro Sánchez decía claramente o exponía claramente cuáles iban a ser sus intenciones al decir de quién depende la Fiscalía del gobierno pues evidentemente desde entonces no hay mes que pase en donde no haya digamos un escándalo una polémica que afecte a los fiscales y al Consejo Fiscal o a las distintas asociaciones de fiscales Pues don Antonio Muro como siempre un placer tenerle aquí recibo un fuerte abrazo Un abrazo Y amigos y en medio de todo esto pues tenemos malas noticias porque le acaban de empatar al Madrid directamente Buenas noches señor Araujo ¿Cómo está usted? Muy buenas noches encantado gracias por la invitación Jesús Bueno esto se pone muy caliente ¿no? Sí muy caliente en todo los fiscales en rebelión los jueces en rebelión cada día hay más casos de contra Begoña Gómez o sea lo último que luego lo veremos es que utiliza el dinero de la Cuputense para hacer una página web de 60.000 euros para pedir recursos para ella o sea para utilizarla para ella para su beneficio esa apropiación indebida de recursos públicos presuntamente digamos pero vamos básicamente en definitiva ¿cómo ve usted la situación de Sánchez? que encima de nuevo se marcha para no dar la cara ¿sabes? la calle le sirvan se va a un descampado hasta en un descampado le sirvan esto es insostenible si lo vimos si lo vimos el otro día en el acto que a pesar de haber puesto un cordón de seguridad bastante amplio se escuchaban los abucheos por el propio micro del propio presidente o sea fíjense la intensidad de esos abucheos ¿no? realmente no puede salir a la calle porque es un escándalo absoluto todo todo estamos viendo un escándalo permanente desde el 23J desde el 23 desde el día de las elecciones estamos viendo un escándalo permanente no solamente por el engaño a la ciudadanía con respecto a una campaña con unas medidas políticas y luego instar a otras solamente por la necesidad de esos siete votos sino por todo el escandalazo que estamos lamentablemente siendo espectadores de excepción en primera fila lo hemos dicho aquí además don Jesús usted recordará que ya en el primero o el segundo escándalo de Begoña ya pintaba la cosa muy mal y decíamos van a seguir saliendo cosas y efectivamente hemos acertado de lleno hace más de un mes que hemos dicho esta no va a ser la primera ni la segunda vamos a saber muchas más cosas sí 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 venimos hablando de una manera de hecho fuimos los primeros cuando se dio el caso Coldo que dijimos aquí va a salir la señora Begoña lo dijimos los primeros los primeros también que hablamos de Cerdán las cosas como son y de muchas cosas ayer mismo se habló aquí de los teléfonos de los teléfonos de Coldo y Aldana todavía no se han bajado por la parte de la policía lo habló el señor Marco de Quinto y ya salieron noticias que por cierto voy a recordar que nunca nos nombran también salió aquí por parte de la señora la señora Arantxa Cabello explicó el procedimiento como el 60% de procedimiento de los contratos de la UTE de la amigo del señor Begoña Gómez pues era un 60% por hechos objetivos y otro por 40% también han salido y tampoco nos citan ¿por qué cree usted que estamos adelantando toda esta serie de noticias y la prensa amiga no nos cita cuando nosotros citamos todas las fuentes aquí? Claro bueno me gustaría después referirme al tema de los teléfonos y el volcado porque especialmente luego lo vamos a hablar efectivamente pero por contestar su pregunta realmente no entiendo por qué hay en determinados medios pues esta especie de pugna ¿verdad? porque realmente la información es pública y realmente el cuarto poder debe funcionar como está funcionando ¿verdad? es cierto que hay algunos medios que están un poco desafortunados con algún tipo de investigación por ese ánimo de ser los primeros pues se equivocan como el tema de las subvenciones de Begoña Gómez en fin hay algunas hay algunas pifias por allí por apresurarse y por ser los primeros en dar la noticia pero realmente efectivamente esto es importante y lo hablábamos la semana pasada cuando hablamos de las cifras de éxito que muestra el distrito.es especialmente la página web y bueno parecería que esto inquieta y no se lo pueden creer esos grandes medios que además tienen mucho capital y mucha fuerza económica y aquí pues se está haciendo todo a pulmón nunca mejor dicho la nea vamos a continuar porque atención dice que el partido popular presenta un veto en el senado a la amnistía y fuerza una nueva votación en el congreso el PP quiere mostrar todo su rechazo a la ley de amnistía y por ello ha presentado un veto a la norma en el senado que está ahora tramitándose en la cámara alta con el veto los populares fuerzan una nueva votación en el congreso ya que la cámara baja tendrá que levantarlo con la mayoría absoluta que forma el partido socialista y sus socios independentistas para que la ley de amnistía pueda lograr la aprobación definitiva y entrar en vigor vamos a presentar un veto a toda la ley de amnistía para que quede claro que no cuenta con el apoyo mayoritario del senado como tampoco cuenta con el apoyo de los españoles ha señalado este martes la portavoz del partido popular en el senado Alicia García quien ha señalado que la amnistía es inconstitucional y se está tramitando de forma fraudulenta señor Araujo eso tenemos claro que iba a hacer un veto pero claro la pregunta del millón es ahora dicen que la cuestión el conflicto constitucional el tribunal constitucional dice que no va a dar lugar al conflicto constitucional ni siquiera va a debatir si ha habido un proceso fraudulento o no sino que ni siquiera va a dar lugar no va a admitir el conflicto constitucional en definitiva todas las acciones que va haciendo el partido popular se quedan siempre en un blup lo vimos con la oficina de conflicto de intereses tendría que apretar más el acelerador o tendría que haber hecho el conflicto constitucional sin tramitar la ley en el senado el problema que tenemos con el tribunal constitucional usted lo sabe bien está regido por cándido con de pumpido que es un personaje siniestro en el sentido que lo que ha dicho que mientras él sea presidente del tribunal constitucional por ejemplo no iba a prosperar ninguno de los recursos de constitucionalidad planteados por Vox esto es gravísimo esto en cualquier otro país hubiera significado evidentemente la dimisión inmediata de este personaje como digo siniestro a partir del cual pues su hijo también implicado en varios escándalos también se ha salvado por la puerta de atrás en fin es todo un escándalo absoluto y nunca se ha vivido este nivel de colonización de las instituciones y de instrumentalización partidista de las instituciones aquí claramente en el caso que usted ha marcado en estos dos casos por ejemplo que el tribunal constitucional en el recurso de constitución planteado por el partido socialista contra el parlamento de cataluña pues admite y suspende cautelarmente esa ley y bajo los mismos preceptos debería ser lo mismo también con este recurso de constitución del PP y sin embargo lo rechaza o lo inadmite es decir que realmente aquí es una prevaricación de libro es decir tenemos unos supuestos casi idénticos en lo que tiene que ver con la base del basamento jurídico y sin embargo hay una actitud disímil ante una situación casi idéntica por tanto es realmente otro escándalo más es un motivo más de dimisión en bloque del tribunal constitucional porque es el propio tribunal constitucional en muchos de los votos contrarios de la parte conservadora del tribunal constitucional que dice que ellos mismos dicen que no hay precedentes en el escándalo que significa el estar conformado el tribunal constitucional como está con el mandato caducado de muchos magistrados y claramente con una orientación partidista incompatible con un sentido de la justicia pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con la señora Cayetana Álvarez de Toledo que directamente dice que España está en un proceso de liquidación de la nación constitucional vamos a escucharlo si nosotros no tenemos un gobierno en sentido estricto sino que es un proceso en marcha liderado ahora por el partido socialista un proceso que es de desguace del estado y de liquidación de la nación constitucional ese proceso ha tenido varias fases la legislatura pasada hubo hitos importantes ha citado alguno la rebaja la malversación la derogación de la sedición los indultos a los golpistas el blanqueamiento de Bildu la aprobación de esa ley de memoria antidemocrática la demonización de la oposición los ataques algunos civilinos y otros frontales a la corona es decir esto es un proceso y el hito más importante de ese proceso lo estamos viviendo ahora con la amnistía con la ley de amnistía pues tenemos a la señora Toledo que es la que habla muy claro pero claro ¿lo tienen tan claro dentro de su partido? Bueno la señora Cayetana Álvaro de Toledo pues es una de las voces frescas que digamos aporta realmente al debate esa claridad de ideas conjuntamente con Isabel Díaz Ayuso en algunas cuestiones también o García Danero en fin forma parte de esa playa de políticos del PP que realmente lo tiene muy muy claro y no hay ni una sola fisura en su planteamiento evidentemente estamos completamente de acuerdo con las palabras de Cayetana Álvaro de Toledo con respecto al tema de la amnistía que repito venimos arrastrando esto del día 23J cuando estamos claramente ante un fraude electoral no solamente por todo lo que venimos hablando del propio proceso electoral sino porque realmente se han instaurado unas políticas de gobierno que nadie ha votado ha sido un engaño frontal ha sido la mayor estafa en la historia de la democracia de España no es posible don Jesús que usted y yo hagamos un partido y digamos que vamos a dar pisos que nos voten que vamos a dar pisos gratis a todos los españoles y como necesitamos siete votos de otro partido no solamente no vamos a dar pisos gratis a los españoles sino que le vamos a expropiar ¿por qué? porque necesitamos esos siete votos esto es lo que ha pasado este es el ejemplo claro de lo que ha pasado y la señora Cayetana Álvaro de Toledo realmente pues ha acertado de pleno en lo que ha comentado pues atención que Puigdemont promete regresar aunque pierda los comicios y dejar la política activa si no recupera el cargo bueno que regrese y que le metan a la cárcel ¿pero usted cree que le van a detener a Puigdemont? bueno ahora le ha ofrecido el Tribunal Supremo comparecer por videoconferencia en fin esto me parece también bastante escandaloso por es cierto que la ley ahora mismo a partir del 20 de marzo que ha entrado en vigor esa modificación la más importante del año pasado permite y tiene esa posibilidad de comparecencia telemática incluso preponderante frente a la a la comparecencia presencial pero vamos se está viviendo el señor Puigdemont a 30 kilómetros de la frontera quiero decir que yo creo que se le está que en Europa un delincuente no sea detenido ¿no? cuando hay una euroorden que tendría que ser automática exactamente esto evidencia que la clase política tiene otros estándares esto el tema de la orden y el cumplimiento de la ley únicamente opera para los ciudadanos de a pie la clase política esa élite pues tiene lamentablemente las reglas de juego y eso rompe por completo con la igualdad de los individuos ante la ley que hemos ganado en España desde el año 1811 con la constitución de la PEPA que fue precisamente la que ha consagrado esa igualdad ante la ley y estamos retrocediendo o sea que podemos decir claramente que estamos viendo lamentablemente en términos de justicia en la época medieval lamentablemente pues vamos a continuar porque atención si éramos pocos parió la huela y está E.H. Bildu quiere un nuevo marco político atención un nuevo marco político y un referéndum durante el gobierno progresista de Pedro Sánchez atención que esto ya es lo último o sea referéndum en Cataluña referéndum en Vascongadas Pedro Sánchez lo que está haciendo lo que dice usted es liquidar la nación porque la tiene ahora mismo en saldo o sea lo está vendiendo todo para poder pagar sus cuitas efectivamente y además lo hablamos el otro día el peligro de esa digregación de esa destrucción del mapa territorial de España porque le daría pie a redactar una nueva constitución como ha hecho maduro en Venezuela es decir que le daría pie y tendría base jurídica y legal para la constitución del 78 realmente quedar sin efecto a través de esta digregación territorial de España que es un precepto constitucional importantísimo estamos viendo además que lo propio Jung ha dicho que estaba negociando el PSOE precisamente ese referéndum de autodeterminación lo niega los socialistas pero claramente los independentistas han sido muy claros se han reiterado y esto realmente es un escándalo ¿cómo es posible que por detrás de los españoles se esté negociando la disgregación de España la pérdida territorial de Cataluña esto es gravísimo sobre todo pensando en que más de la mitad de las personas son constitucionalistas son unionistas no quieren separarse de España este es el problema pues llegamos amigos porque atención que en sumar ya lo llevamos diciendo mucho tiempo está en plena descomposición y uno de los grandes culpables es el propio Pedro Sánchez que está actuando para que esta coalición desaparezca y el voto radical pues siga yendo al Partido Socialista ha sido su objetivo este minuto uno este que apareció Podemos y luego creo sumar son gritos los de Pedro Sánchez a Yolanda Díaz son reproches constantes y ojo que Yolanda Díaz pues también ha actuado en el Congreso haciendo preguntas y escritos muy llamativos formando parte del gobierno pero atención que en estas elecciones vascas y catalanas sumarse la juega y dice esta noticia pánico en sumar por el miedo a otro escenario de ceros caños en las vascongadas señor Araujo ¿qué pasaría si de nuevo sumarse saca ceros caños en las vascongadas? está ahora mismo en descomposición Compromís está enfadado Izquierda Unida está enfadada los únicos que están ahí un poco son más Madrid Sete Vecinos y la MEMA y poco más que están un poco parados pero es cierto que la coalición se está deshaciendo como un auténtico azucarillo bueno el principal problema el dinero el dinero al no obtener escaños no obtienen dinero sabemos que cada escaño se paga con las subvenciones y cada voto también tiene su dinero por eso una de las cosas que hemos descubierto con el tema del escriturio popular es que hay un inflado en cantidad de votos que también tiene un cierto fraude con esa subvención por voto que obtienen los partidos políticos por tanto la primera preocupación más que nada es los dineros la preocupación de este partido político de sumar evidentemente se están dando cuenta también que Sánchez le ha hecho la cama digamos le ha utilizado para dislegar sobre todo disolver Podemos que es realmente una formación muy incómoda ha convencido a la señora Yolanda Díaz también con un perfil bastante menos político y a nivel de capacidad también como para no ser realmente un rival y al mismo tiempo hay un movimiento lateral del PSOE hacia más y la izquierda ayer estaba atentamente siguiendo las explicaciones del señor García Margallo que lo explicaba perfectamente cómo ha sido ese giro hacia la izquierda hacia el populismo del PSOE de la época Rodríguez Zapatero estoy de acuerdo con esa perspectiva y ha intentado eso cuando han empezado a surgir estos movimientos fagocitarlos girando cada vez más a la izquierda ¿cuál es el hándicap que tenemos y el problema? que claro que el Partido Socialista ahora mismo es un partido populista y socialcomunista con medidas socialcomunistas como la que hemos visto de haber removido esa Golden Visa o sea que la inversión extranjera la ahuyenta y resulta pues quiere extranjeros pues sin papeles ¿no? de la Golden Visa? claro la Golden Visa era una medida muy positiva porque invirtiendo 500.000 euros a los ciudadanos extranjeros se les daba un permiso de residencia no la nacionalidad como equivocadamente informan algunos medios era sencillamente un permiso de residencia para poder seguir invirtiendo en España crear una empresa y bueno vivir como residente como residente extranjero ¿no? con su permiso de residencia hoy lamentablemente esto lo hemos visto que han removido la Golden Visa es decir esas inversiones que entraban que eran muy significativas y sobre todo eran grandes capitales pues evidentemente se van a ir a otros países porque no tienen ese incentivo de invertir en España de comprar una casa y al mismo tiempo con ese permiso de residencia poder crear una empresa a nivel de cualquiera de los españoles ¿no? por tanto estamos hablando de un socialcomunismo vamos pero de libro ¿no? de libro es ahuyentar el dinero ahuyentar los inversores y promover pues la entrada de inmigrantes pues con con mínimos recursos lamentablemente ¿no? pues amigos vamos a terminar ya con esta noticia este bloque que dice que lo más granado del mundo intelectual ya repudia el sanchismo y el país atención a esta noticia que es importante porque es que ya la socialdemocracia los líderes socialistas de toda la vida los intelectuales de prestigio de izquierdas de derechas todos repudian ya el sanchismo el sanchismo la peste que está directamente infectando España es ahora mismo repudiada por la mayor parte de la población a pesar de dominar todos los medios de comunicación si no lo dominara el partido socialista de Sánchez hubiera directamente desaparecido ¿por qué se repudia? porque el socialcomunismo es hambre y miseria lo hemos visto en todos aquellos países donde se han instaurado estos regímenes y encima pues tenemos todas estas baterías de normas supranacionales que van a aumentar ese riesgo de hambruna y de miseria pues tenemos ahí la tormenta perfecta lamentablemente tenemos unos dirigentes de un gobierno tramposo fraudulento y que realmente están trabajando en contra de los intereses de España lo hemos visto a nivel internacional regalando el Sáhara teniendo un descontrol absoluto con la inmigración teniendo estas medidas económicas que ahuyentan las inversiones no hay nada positivo en nada de lo que se ha hecho hasta el momento es que usted dígame una sola medida que haya sido en beneficio de España que haya aumentado no hay nada es que es todo está todo mal hecho está todo mal gestionado el narcotráfico ha aumentado está España inundada de droga ahora mismo pero de todo tipo de droga no solamente de cocaína de fentanilo estamos la cocaína rosa es decir ahora mismo es una debacle que está sufriendo España que realmente es muy preocupante no hay ni una sola medida positiva que haya hecho este gobierno esto lo digo con total objetividad no hay nada nada que se pueda salvar de lo que llevamos de legislatura pues amigos la verdad que no hay nada que se pueda salvar pero hay buenas noticias señor Araujo a usted le gustaría adelgazar dos kilos en dos días me gustaría además me sé el teléfono de memoria 902-15-14-14 ¿por qué? porque he llamado y ya tengo el pack express para adelgazar oye mis amigos pues mire aquí el señor Araujo va a coger un tipín de torero si ustedes ustedes amigos o amigas directamente pues quieren bajar esos dos kilos en dos días hasta dos kilos en dos días ¿quién da más? ¿quién va a conseguir que en dos días se bajen dos kilos? pues solo el natural house ¿y con qué? con su pack express el pack express que está revolucionando directamente el mercado y según nos dicen son tantas las llamadas tanta la gente que está yendo a natural house que ha habido directamente una demanda tal que han tenido que producir más el pack express porque es algo que está revolucionando el mundo de la dietética con el pack express hasta dos kilos en dos días ¿y dónde puedo encontrarlo? en naturehouse.es o en la tienda más cercana o en el número de teléfono que nos dice el señor Araujo y que tienen ahí en pantalla a ver señor Araujo 902 902 15 14 14 pues ahí lo tenemos con el pack express amigos se acabó se acabó los problemas de sobrepeso nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos con el tema Begoña Gómez atención los datos los datos atención los datos de los móviles del contacto de Begoña Gómez y de Coldo todavía la policía no se ha sacado del teléfono lo vamos a ver además tenemos aquí un perito informático que se lo va a explicar de primera mano lo que puede suponer eso vamos a ver como supuestamente Begoña Gómez ha utilizado dinero público para sus propios negocios que eso sería ya otro presunto delito y vamos a ver amigos vamos a ver porque el famoso contrato de los lotes de Barraves pone en un brete a la mesa de contratación esos funcionarios tendrán que ser denunciados por presunta periodicación porque no cuadra su subjetividad con la realidad lo vamos a ver todo después de publicidad esto amigos está que arde y por cierto el Madrid según los últimos datos aquí está empate a tres volvemos muy rápido amigos una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita o visita naturhaus punto es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol